resumen del módulo conociendo la web hola en este vídeo vamos a recordar y concluir de forma general lo aprendido en este módulo para lo cual tendremos en cuenta cinco aspectos origen de la web en la segunda mitad del siglo 20 se comienzan a configurar nuevas formas de comunicación hoy reconocido como la web este es un sistema de protocolos para la búsqueda de información alojada en archivos entre servidores esto hace posible que en los años 90 se hiciera común el uso doméstico del internet y de la computadora como principal herramienta para la navegación en red la web 1.0 esta fue la primera aparición de la web aproximadamente en el año de 1990 era una web totalmente plana a la vista sin mayores características de diseño o funcionamiento y se caracterizó por hacer del usuario un sujeto pasivo que sólo consume información suministrada en la red donde no podía subir contenido o realizar comentarios sobre las publicaciones o la información recibida la web 2.0 esta web es también conocida como la web social ya que tiene un enfoque colaborativo y una intencionalidad social como herramienta en el año 2004 se acuñó este término para referirse a la segunda etapa o generación tecnológica de la internet basada en comunidades de usuarios y un abanico más amplio de servicios que prestaba la web tales como redes sociales wikis chat en línea foros de debate y presentación multimedia con fotografías y vídeos además que da al usuario la posibilidad no sólo de consumir información sino de suministrarla y comentar la web 3.0 comenzó su funcionamiento hacia el año 2010 y es conocida como una web semántica debido a que utiliza la data web es decir el uso eficiente de los datos la web semántica se encuentra muy relacionada con el concepto de personalización ya que otorga al usuario un gran flujo de información y contenidos que pueden ser modificados según la conveniencia del usuario la web 4.0 esta web tiene como característica principal la búsqueda de un comportamiento predictivo de las personas con el fin de asimilar la información y los datos como si de un humano se tratara esta web mejora la experiencia del usuario por medio de las tecnologías y le permiten tener un alto nivel de interacción por ejemplo guiarse por un gps autorizaciones y búsquedas compras por reconocimiento de voz regulación y escaneo del cuerpo por medio de herramientas computalizadas entre muchas otras como podemos ver la web se ha transformado no sólo a sí misma sino que ha facilitado las interacciones sociales a tal punto de permear escenarios tales como lo económico lo político lo educativo y la multiculturalidad aprender a usarla y potenciarla en los diferentes campos de la vida nos permitirá estar a la vanguardia de un mundo intercomunicado espero que lo aprendido en este módulo nos ayude al crecimiento personal y laboral hasta una próxima oportunidad